Libro segundo. Sección veinticuatro. Conozco mi representación y mi voluntad. Del gran cant hemos aprendido que tiempo, espacio y causalidad, en toda su legalidad y en la posibilidad de todas sus formas, existen en nuestra conciencia con total independencia de los objetos que aparecen en ellos y que constituyen su contenido, en otras palabras, que pueden encontrarse tanto partiendo del sujeto como del objeto, de ahí que puedan denominarse con el mismo derecho formas de la intuición del sujeto o cualidades del objeto en la medida en que es objeto, en Kant, fenómeno, es decir, representación. También podemos considerar aquellas formas como el límite indivisible entre objeto y sujeto, por eso todo objeto ha de aparecer en ellos pero también el sujeto, independientemente del objeto que se manifiesta, las posee y abarca por completo. Mas si los objetos que se manifiestan en esas formas no han de ser vacíos fantasmas sino poseer un significado, tienen que indicar algo, ser la expresión de algo que no es a su vez como ellos objeto, representación, existente de forma meramente relativa, para un sujeto, sino que tal cosa existirá sin esa dependencia respecto de otro ser opuesto a él como esencial condición suya y respecto de sus formas, es decir, no será ninguna representación sino una cosa en sí. TB escribe. Aunque las cosas que percibo son representaciones, las cosas no necesitan que yo la represente, ya tienen su esencia. Lo que conozco de las osas, son las convenciones, que nos sirven para explicarnos el mundo. Schopenhauer escribe. En consecuencia, se podría al menos preguntar. ¿Son aquellas representaciones, aquellos objetos, algo más que representaciones u objetos del sujeto? ¿Y qué serían entonces en este sentido? ¿Cuál es aquella cara suya distinta totogenere de la representación? ¿Qué es la cosa en sí? La voluntad, esa ha sido nuestra respuesta que, no obstante, dejó de momento al margen. Sea lo que sea la cosa en sí, Kant concluyó acertadamente que tiempo, espacio y causalidad, que después nosotros hemos conocido como formas del principio de razón y este como expresión general de las formas del fenómeno, no podían ser determinaciones de aquella sino que sólo le podían convenir después y en la medida en que se hubiera convertido en representación, es decir, que sólo pertenecían a su fenómeno y no a ella misma. Pues, dado que el sujeto las conoce y construye en su totalidad por sí mismo y con independencia de cualquier objeto, han de depender del ser representación en cuanto tal y no de aquello que se convierte en representación. Han de ser la forma de la representación como tal, pero no propiedades de lo que ha asumido esa forma. Han de estar dadas ya con la simple oposición de sujeto y objeto, no en el concepto, sino de hecho, por consiguiente, no han de ser más que la determinación próxima de la forma del conocimiento en general, cuya determinación más universal es aquella oposición misma. Lo que en el fenómeno, en el objeto, está a su vez condicionado por el tiempo, el espacio y la causalidad al no poder ser representado más que por medio de ellos la pluralidad por medio de la juxtaposición y la sucesión, el cambio y la duración a través de la ley de la causalidad, la materia, que sólo se puede representar bajo el supuesto de la causalidad, y, finalmente, todo lo que es representable a su vez mediante ella, todo eso en su conjunto no pertenece esencialmente a lo que ahí se manifiesta, a lo que se ha introducido en la forma de la representación, sino que depende solamente de esa forma. A la inversa, lo que en el fenómeno no está condicionado por el tiempo, el espacio y la causalidad, ni puede reducirse a ellos o explicarse por ellos, será precisamente aquello en lo que se revela inmediatamente lo que se manifiesta, la cosa en sí. El conocimiento es hijo del espacio, del tiempo y la causalidad. Conforme a ello, la cognoscibilidad más perfecta, es decir, la máxima claridad y distinción así como la posibilidad de indagación más exhaustiva han de corresponder necesariamente a lo que es propio del conocimiento en cuanto tal, es decir, a la forma del conocimiento, más no a lo que, no siendo en sí mismo representación, no siendo objeto, sólo mediante el ingreso en esas formas se ha vuelto cognoscible, esto es, representación u objeto. Así pues, lo que depende únicamente del ser conocido, del ser representado en general y en cuanto tal, no de aquello que es conocido y simplemente se ha convertido en representación, lo que por tanto conviene a todo lo que es conocido sin distinción y que por eso mismo puede descubrirse tanto partiendo del sujeto como del objeto, sólo eso permitirá sin reservas un conocimiento suficiente, plenamente exhaustivo y claro hasta el fondo. Pero ese conocimiento no consiste más que en las formas de todo fenómeno de las que somos conscientes a priori y que en conjunto se pueden expresar como el principio de razón, del que tiempo, espacio y causalidad son formas referentes al conocimiento intuitivo, con el que nos las vemos exclusivamente aquí. Únicamente en ellas se basa toda la matemática pura y la ciencia natural pura a priori. De ahí que esas ciencias sean las únicas en las que el conocimiento no encuentra oscuridad, no se topa con lo insondable, lo carente de razón, esto es, la voluntad, ni con lo que no es ulteriormente deducible, en este respecto. También Kant, como se dijo, quiso llamar ciencia preferente o incluso exclusivamente a aquellos conocimientos junto con la lógica. Pero, por otra parte esos conocimientos no nos muestran más que meras proporciones, relaciones de una representación con otra, forma sin contenido alguno. Cualquier contenido que reciban, cualquier fenómeno que llene esas formas, incluye ya algo que no es en su esencia plenamente cognoscible, que no es totalmente explicable mediante otra cosa, es decir, algo carente de razón, con lo que enseguida el conocimiento pierde en evidencia y en completa transparencia. Eso que se sustrae a la indagación es precisamente la cosa en sí, aquello que en esencia no es representación ni objeto del conocimiento sino que únicamente se hace cognoscible cuando ingresa en aquellas formas. La forma le es originariamente ajena y nunca puede hacerse uno con ella, nunca puede reducirse a la mera forma y, dado que ésta es el principio de razón, nunca se puede del todo dar razón de ello. Por eso, aun cuando toda la matemática nos da un conocimiento exhaustivo de lo que en los fenómenos hay de tamaño, posición y número, en suma, de relaciones espaciales y temporales, y aun cuando toda la etiología nos ofrece las condiciones regulares bajo las que aparecen en el tiempo y el espacio los fenómenos con todas sus determinaciones. Si bien con todo eso no enseña más que por qué en cada caso, cada fenómeno determinado se ha de manifestar precisamente ahora y precisamente aquí, pese a ello, con su ayuda no penetramos en la esencia interior de las cosas y queda siempre algo que no se atreve a explicar sino que supone, las fuerzas de la naturaleza, la determinada forma de acción de las cosas, la cualidad, el carácter de cada fenómeno, lo carente de razón, lo que no depende de la forma del fenómeno el principio de razón, aquello a lo que esa forma es en sí ajena pero se ha introducido en ella y ahora se manifiesta conforme a su ley, si bien esa ley determina solamente el manifestarse y no lo que se manifiesta, sólo el cómo, no el qué del fenómeno, sólo la forma, no el contenido. La mecánica, la física y la química enseñan las reglas y leyes conforme a las cuales actúan las fuerzas de la impenetrabilidad, la gravedad, la rigidez, la fluidez, la cohesión, la elasticidad, el calor, la luz, las afinidades selectivas, el magnetismo, la electricidad, etc., es decir, la ley, la regla que observan esas fuerzas en cada una de sus apariciones en el tiempo y el espacio, pero, cualquiera que sea la actitud que tomemos, esas fuerzas mismas quedan como cualidades ocultae. Para comprender a la cosa, le damos forma. Pues la cosa en sí, que al manifestarse presenta aquellos fenómenos, es completamente diferente de ellos y, aunque en su fenómeno está totalmente sometida al principio de razón en cuanto forma de la representación, no se puede nunca reducir a esa forma, de ahí que no se pueda explicarla nunca hasta el final ni profundizar totalmente en ella, es plenamente inteligible en la medida en que ha asumido aquella forma, es decir, en cuanto es fenómeno, pero aquella inteligibilidad no explica nada por lo que respecta a su esencia interna. Por eso, cuanto mayor necesidad lleva consigo un conocimiento, cuanto más hay en él que no se puede pensar ni representar de otro modo como, por ejemplo, las relaciones espaciales, cuanto más claro y satisfactorio es, menos contenido puramente objetivo posee o menos realidad verdadera se da en él, y, a la inversa, cuando más se ha de concebir en él como puramente contingente, cuanto más se nos impone como dado de forma meramente empírica, más contenido propiamente objetivo y verdaderamente real hay en tal conocimiento, pero también, al mismo tiempo, más hay de inexplicable, de decir, no ulteriormente deducible de otra cosa. Sin embargo, en todas las épocas una etiología desconocedora de su fin se ha afanado en reducir toda vida orgánica a quimismo o electricidad, a su vez todo quimismo, es decir, cualidad, a mecanismo, acción por la forma de los átomos, y éste a su vez en parte al objeto de la foronomía es decir, tiempo y espacio unidos para hacer posible el movimiento y en parte al de la simple geometría, es decir, la posición en el espacio, más o menos como cuando, con razón, se calcula la disminución de un efecto según el cuadrado de la distancia y se construye la teoría de la palanca de forma puramente geométrica, por último, la geometría se puede resolver en aritmética que, debido a la unidad de la dimensión, es la forma del principio de razón más comprensible, más abarcable y que más a fondo se puede investigar. Ejemplos del método señalado aquí en general son, los átomos de Demócrito, el torbellino de Descartes, la física mecánica del esaje, que, hacia finales del siglo pasado, intentó explicar mecánicamente, por el choque y la presión, tanto las afinidades químicas como la gravitación, tal y como puede apreciarse con más detalle a partir del Lucrece Newton y en, también Reil tiende a eso al considerar la forma y la mezcla como causa de la vida animal, plenamente de esta clase es, por último, el grosero materialismo, desenterrado precisamente ahora, en la mitad del siglo XIX, y que por ignorancia se las da de original, bajo la estúpida negación de la fuerza vital, primero explica los fenómenos de la vida a partir de fuerzas físicas y químicas, y a su vez hace surgir estas de la acción mecánica de la materia, de la posición, forma y movimiento de unos átomos imaginarios, y así pretende reducir todas las fuerzas de la naturaleza a acción y reacción, que son su cosa en sí. Conforme a ello, incluso la luz es la vibración mecánica o la ondulación de un éter imaginario y postulado para ese fin que al llegar a la retina, tiene frecuencia, hace un redoble de tambor en ella donde, por ejemplo, 483 millones de redobles de tambor por segundo dan el rojo, 727 millones el violeta, etc. Los ciegos al color serían entonces los que no son capaces de contar los redobles de tambor, ¿no es verdad? Tales teorías groseras, mecánicas, democriteas, burdas y verdaderamente prominentes son dignas de la gente que, 50 años después de aparecer la teoría de los colores de Goethe, todavía cree en las luces homogéneas de Newton y no se avergüenza de decirlo. Ya se enterarán de que lo que se perdona al niño, demócrito, no se le perdonará al hombre. Podrían incluso terminar alguna vez por avergonzarse, pero entonces cada uno sale a hurtadillas y hace como si no hubiera estado allí. Pronto volveremos a referirnos a esa falsa reducción de las fuerzas naturales originarias unas a otras, de momento es suficiente. Suponiendo que eso fuera posible, todo sería explicado e investigado, y hasta reducido a un ejemplo de cálculo que luego sería el Sancta Sanctorum en el Templo de la Sabiduría al que al final habría conducido felizmente el principio de razón. Pero todo el contenido del fenómeno habría desaparecido y quedaría la mera forma, aquello que ahí se manifiesta quedaría reducido a cómo se manifiesta y ese cómo sería lo cognoscible también a priori, luego totalmente dependiente del sujeto, por lo tanto solamente para él, y por consiguiente mero fantasma, representación y forma de la representación en todos los respectos, no se podría preguntar por una cosa en sí. Las patrañas de Fichte. Suponiendo que eso fuera posible, el mundo entero se deduciría del sujeto y el resultado sería de hecho el que Fichte con sus patrañas pretendió aparentar. Pero no es posible. De aquella forma se han creado fantasías, sofismas y castillos en el aire, pero no ciencia. Se ha conseguido, y en esa medida hubo un verdadero progreso, reducir los muchos y variados fenómenos naturales a una única fuerza originaria, fuerzas y cualidades que al principio se consideraban distintas han sido derivadas unas de otras, por ejemplo, el magnetismo de la electricidad, y así ha disminuido su número, la etiología logrará su objetivo cuando haya conocido y establecido todas las fuerzas originarias de la naturaleza, y haya fijado sus modos de acción, es decir, la regla según la cual, al hilo de la causalidad, aparece en sus fenómenos en el tiempo y el espacio, y sus posiciones se determinan entre sí, pero siempre quedarán fuerzas originarias, siempre permanecerá, como un residuo insoluble, un contenido del fenómeno que no se puede reducir a su forma ni puede así ser explicado por otra cosa según el principio de razón. Pues en cada cosa de la naturaleza hay algo de lo que no puede darse razón, de lo que no existe explicación posible ni se puede buscar una causa ulterior, se trata de la forma específica de su acción, es decir, la forma de su existencia, su esencia. Ciertamente, para toda acción individual de la cosa se puede demostrar una causa de la que se infiere que tuviera que actuar precisamente ahora, precisamente aquí, pero de que actúe en general y precisamente así, nunca. Si no tiene otras propiedades, si es una mota de polvo solar, aquel algo insondable se muestra al menos como gravedad e impenetrabilidad, más eso, afirmo yo, es a ella lo que al hombre su voluntad y, como ésta, en su esencia interna no se haya sujeto a explicación, siendo incluso en sí mismo idéntico a ella. Cierto que para cada manifestación de la voluntad, para cada acto individual de la misma en este momento y en este lugar, se puede demostrar un motivo del que se ha de seguir necesariamente bajo el supuesto del carácter del hombre. Pero que él tenga ese carácter, que quiera en general, que de varios motivos sea precisamente este y ningún otro, o incluso que sea alguno el que mueva su voluntad, de eso no se puede dar razón alguna. Lo que es al hombre su carácter insondable, supuesto en toda explicación de sus hechos por motivos, es a cada cuerpo inorgánico su cualidad esencial, su modo de acción, cuyas manifestaciones se suscitan por el influjo externo aunque ella misma no está determinada por nada exterior, así que tampoco es explicable por nada, sus fenómenos individuales, sólo mediante los cuales se hace visible, están sometidos al principio de razón, pero ella misma no tiene razón alguna. Ya los escolásticos se percataron en lo esencial de eso, designándolo como forma substantialis. Véase, al respecto, Suárez, Disput. Metaf, Disp. Xv, Sect. 1. Es un error tan grande como usual el pensar que los fenómenos más habituales, generales y simples son los que mejor entendemos, porque más bien son aquellos a cuya vista e ignorancia nuestra sobre ellos, más nos hemos acostumbrado. Nos resulta tan inexplicable que una piedra caiga al suelo como que un animal se mueva. Como ya se mencionó, se ha pensado que partiendo de las fuerzas naturales más universales, por ejemplo, gravitación, cohesión, impenetrabilidad, a partir de ellas se explicarían las más infrecuentes que actúan sólo bajo circunstancias combinadas, por ejemplo, la cualidad química, la electricidad o el magnetismo, y que a partir de éstas se comprendería a su vez el organismo y la vida de los animales, y hasta el conocimiento y querer del hombre. Incluso se combino tácitamente en partir de puras cualidades ocultae a cuyo esclarecimiento se renunciaba por completo, ya que se pretendía edificar sobre ellas, no socavarlas. Pero, como se dijo, eso no puede tener éxito. Y, prescindiendo de ello, tal edificio estaría siempre en el aire. ¿Qué ayuda proporcionan explicaciones que al final remiten a algo tan desconocido como lo era el primer problema? ¿Al final se comprende más de la esencia interna de aquellas fuerzas naturales universales que de la esencia interna de un animal? ¿No queda lo uno tan inexplorado como lo otro? No se puede dar razón de ello porque carece de razón, porque es el contenido, el que del fenómeno que nunca puede ser reducido a su forma, al como, al principio de razón. Mas nosotros, que no nos proponemos hacer etiología sino filosofía, es decir, no buscamos un conocimiento relativo sino incondicionado de la esencia del mundo, seguimos el camino opuesto y partimos de lo que nos es conocido inmediata y completamente, de lo que nos resulta plenamente familiar y se haya más cercano, para comprender lo que conocemos meramente a distancia, unilateral e indirectamente, y a partir del fenómeno más poderoso, significativo y claro pretendemos llegar a comprender el más imperfecto y débil. Conozco mi representación y mi voluntad. Con excepción de mi propio cuerpo, de todas las cosas conozco solamente un aspecto, el de la representación, su esencia interior me queda cerrada y como un profundo secreto, aun cuando conozca todas las causas de las que resultan sus cambios. Sólo comparándolo con lo que acontece en mí cuando, al moverme un motivo, mi cuerpo ejerce una acción, acontecimiento que constituye la esencia interna de mis propios cambios determinados por razones externas, puedo llegar a comprender el modo y manera en que aquellos cuerpos inertes cambian por causas, y así entender cuál es su esencia interna, de cuyos fenómenos conozco la causa y la mera regla de su aparición, y nada más. Puedo comprenderlo porque mi cuerpo es el único objeto del que no conozco solamente un aspecto, el de la representación, sino también el segundo, que se llama voluntad, así, pues, en lugar de creer que conocería mejor mi propia organización, mi conocimiento y querer, y mi movimiento por motivos si los pudiera reducir a un movimiento por causas a través de la electricidad, el quimismo o el mecanismo, por el contrario, en la medida en que intento hacer filosofía y no etiología, tengo que llegar a comprender a partir de mi propio movimiento por motivos la esencia interna de los movimientos más simples y comunes del cuerpo inorgánico que veo producirse por causas, y he de conocer que las fuerzas insondables que se exteriorizan en todos los cuerpos de la naturaleza son de la misma clase que lo que en mí es voluntad y sólo difieren de ella en el grado. Esto quiere decir, la cuarta clase de representación es expuesta en el tratado sobre el principio de razón tiene que convertirse para mí en la clave para conocer la esencia interior de la primera clase, y a partir de la ley de motivación he de llegar a entender la ley de causalidad en su significado interno. Spinoza dice, Epist. 62, que si la piedra que vuela en el aire por un impulso tuviera conciencia, pensaría que vuela por su propia voluntad. Yo añado que la piedra tendría razón. El impulso es para ella lo que para mí el motivo, y lo que para ella en el estado supuesto aparece como cohesión, gravedad y permanencia es en su esencia interna lo mismo que yo conozco en mí como voluntad y lo que ella conocería también como voluntad si en ella se añadiese el conocimiento. En ese pasaje Spinoza había dirigido su atención a la necesidad con que vuela la piedra y pretendía, con razón, trasladarla a la necesidad de los actos de voluntad individuales de una persona. Yo, en cambio, investigo la esencia interna que otorga significado y validez a toda necesidad real, es decir, efecto de una causa, como supuesto suyo, en el hombre se llama carácter, en la piedra cualidad, pero en ambos es lo mismo. Allá donde es conocida inmediatamente se denomina voluntad, en la piedra posee el más debil grado de visibilidad u objetividad, en el hombre, el más intenso. Eso que el afán de todas las cosas tiene de idéntico con nuestro querer lo ha reconocido incluso San Agustín con un acertado sentimiento, y no puedo por menos de reproducir su cándida expresión del tema. Si fuéramos animales, desearíamos la vida carnal y lo que es conforme a su sentido, ese sería nuestro bien suficiente, y si en eso nos fuera bien no desearíamos otra cosa. Asimismo, si fuéramos árboles no podríamos ciertamente sentir ni aspirar a nada con el movimiento, sin embargo, aparentaríamos de algún modo apetecer aquello con lo que seríamos más fecundos y ricos en frutos. Si fuéramos piedras, u olas, o viento o llama, o cualquier cosa de esa clase, sin sentido ni vida alguna, no nos faltaría sin embargo algo así como un cierto apetito de nuestros lugares y orden. Pues los deseos de los cuerpos son movimientos de los pesos, ya se esfuercen hacia abajo por la gravedad o hacia arriba por la levedad, pues el cuerpo es arrastrado por el peso, como el ánimo por el deseo, a donde quiera que sea arrastrado. Vale la pena observar aún que ya Euler comprendió que la esencia de la gravitación tenía que reducirse en último término a una peculiar inclinación y deseo, o sea, voluntad, en los cuerpos, en la 68ª carta a la princesa. Eso es precisamente lo que le hace estar en contra del concepto de gravitación tal y como aparece en Newton, y le inclina a intentar una modificación del mismo conforme a la anterior teoría cartesiana, deduciendo la gravitación del choque de un éter sobre los cuerpos, lo cual sería más racional y adecuado a las personas que prefieren principios claros y comprensibles. Euler quiere ver desterrada de la física la atracción como cualitas oculta. Eso es adecuado a la visión de una naturaleza muerta que, como correlato del alma inmaterial, dominaba en la época de Euler, sólo merece la pena observarla respecto de la verdad fundamental que he expuesto y que, al atisbarla ya entonces de lejos su sutil inteligencia, se apresuró a darle la vuelta a tiempo y, en su miedo de ver en peligro todas las concepciones fundamentales de entonces, buscó apoyo en antiguos absurdos ya caducos. TB escribe. No me es posible conocer todo de mi organismo. Sé que soy una cosa, tengo su representación y tengo conciencia de la voluntad. De las cosas externas, delimito su forma, su posición, su espacio, tiempo y causalidad, pero jamás al cien por ciento. Partimos de lo inmediato, de lo que es más simple delimitar para escalar en los niveles de conocimiento. Lo más cercano que tenemos es este cuerpo, y mire usted, somos incapaces de conocerlo a fondo.